Hola hermosas, bienvenidos a mi canal, espero que estén super super bien el día de hoy. Hoy vamos a hacer una reseña, no sé cómo se llama esto, como una comparación de productos. Vamos a ver si un producto está mejor que el otro producto. Y me encantan hacer este tipo de videos en mi canal de inglés. Siempre los hago con bases, con correctores, con paletas, con labiales, todo ese show. Y hoy dije, ¿sabes qué? Vamos a comparar este nuevo primer de Kat Von D Vegan Beauty. Se llama diferente ahora, ahora no es Kat Von D. Y salieron con un primer que es invisible, o sea mira esto, mira esto chicas. Es como que un líquido invisible, o sea no tiene nada de color. Te lo pones en el párpado, aplicas tu sombra arriba de eso y supuestamente va a hacer que tu sombra resalte mil veces más. Va a hacer que los colores estén más vibrantes, va a hacer que tu sombra dure más tiempo. O sea prácticamente te va a cambiar la vida cuando haces este primer en tus ojos. O sea tu sombra se va a ver on fleek girl. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a probarlo, vamos a ver cómo funciona. Se me hace súper raro, o sea nunca he probado un producto así que está como que color invisible. O sea cuando te lo pones en el párpado no sale color, o sea tu color de piel todavía está ahí. Y siempre cuando te pones primers de sombra es normalmente como un color de piel para que la sombra como que combine y resalte más. Y este literal es invisible, o sea te lo estás poniendo en tu piel como el color que tiene. O sea está bien loco la idea, pero dije, ¿sabes qué? Va a ser bien padre probarlo, ver cómo funciona, compararlo. Entonces hice un lado usando el primer de Kat Von D y otro ojo usando mi primer que normalmente uso para ver si de verdad hay una diferencia. Y está loco los resultados, o sea it's a little bit shocking. Espero que les vaya a gustar mucho hermosas. No olviden suscribirse abajito si son nuevas y darle like a este video por favor si lo disfrutaron. Si quieren que haga una reseña de cualquier otro producto por favor déjenlo en los comentarios abajo. Y no olviden seguir mi canal en inglés también por favor. Y sí, vamos a empezar con la reseña. Ok chicas, vamos a empezar. De este lado voy a usar el primer de Kat Von D que es este producto súper chiquito. No sé si venden un producto más grande o a lo mejor nomás venden este tamaño, pero sí está como que medio chiquito. Entonces en este lado voy a usar el primer de Kat Von D. Y de este lado voy a usar mi primer que normalmente uso siempre. O sea, uso la verdad base cuando hago mi sombra. O sea, normalmente nomás me pongo el Tarte Shape Tip Foundation como mi primer. Aunque sí sé que venden productos específicamente para los ojos que son primers. Pero yo digo de que una base funciona bien para mí, entonces lo voy a seguir usando. Pero bueno, como dije, vamos a usar este lado el Kat Von D Beauty Primer y de este lado mi primer normal. Y a ver qué pasa. Nos vamos a hacer un look blanco y negro porque ahorita en mi Instagram tengo un serie de black and white. Donde uso los colores negros y blanco. Por eso tengo los hair clips de este color ahorita. Entonces, si este primer puede funcionar con sombra negra y sombra blanca, entonces va a ser un primer muy bueno. Porque siempre batallo con esas sombras. O sea, casi nunca se difuman bien, casi nunca se pegan a mi piel. O sea, siempre es una batalla con esas sombras. Entonces, vamos a empezar el proceso. Este, ahorita no tengo nada puesto en la piel. Me veo un poquito loca. Tengo como que un chorro de breakouts aquí. Pero bueno, ya después nos ponemos la base y todo eso. Ok, estaba leyendo la información en Sephora de qué es este producto. Cuál es la descripción. Cuáles las direcciones de ponértelo. Y lo voy a traducir en español lo mejor que pueda. No sé cómo lo voy a decir. Pero prácticamente está invisible porque dice que como está invisible se va a ver bien en cada tono de piel. Y que te va a hacer que los colores se vean más intensos. Que va a hacer que tu sombra se quede más tiempo en tu cara. O sea, prácticamente como que es un producto revolutionary. O sea, va a hacer que el color de tu sombra resalte más. Que se quede más en tus ojos. Y aparte va a quedar en cualquier tipo de piel. Porque está invisible y no, como que no tiene color. También el producto es vegano y cruelty free. Y las direcciones para usarlo es prácticamente lo tienes que darle un poquito de un shake. Para que se mezcla el líquido. Para que se mezcla el líquido que está como que blanquito con el líquido negro. Y luego le aplanas este botón aquí. Y así se sale el primer en tu ojo cuando te lo pones. Pero primero te los pones en el dedo. Le haces así a tus dedos. Y ya te lo aplicas. Y dice que con un poquito, o sea, vas a ver resultados. Entonces no te tienes que poner un chorro de líquido para que los resultados estén ahí. Entonces vamos a ver qué pasa. Ya lo mezclé tantito. Me voy a poner mi primer normal acá. Vamos a empezar a aplicar la sombra. Entonces como estaba diciendo las direcciones. Nomás ponerte un poquito de gotita en tus dedos. Como pueden ver, así es como sale. O sea, sale negro. Pero no, cuando te lo pones en el ojo no sale negro. Que se me hace súper raro. Y dice que te lo hagas así con tus dedos. No sé por qué. A lo mejor para que no esté tan como que, no sé. Y empezar a ponértelo en el ojo. Lo único que se me hace raro es que, o sea, como me puse el primer de Tarte. Todo mi ojo ahora es de un color de piel. O sea, como que todo se ve igual. Como que cafecito. Y este ojo se me ve como que todo rojo. Se me ven las, o sea, todo. O sea, no se me ve natural esto. Y se me hace raro ponerte como que un primer que está clarito. Porque siento que cuando te pones el primer. El punto es cubrirte lo rojo que tienes en el ojo. Todo eso. Y ahorita como que me lo estoy dejando así. Entonces no sé, o sea, cómo funciona eso. Como no sé si te debes de poner como que tu base abajo de esto. Para que cubre tantito de lo rojo que tienes. No sé, pero así lo vamos a dejar solito. Y me estoy poniendo en todo el ojo. Y también lo estoy llevando hasta acá. Vamos a dejar que se seque. Y ya cuando se seque regresamos y empezamos a aplicar la sombra. Ok, hermosas. Creo que ya se secó el primer. Ahorita cuando me lo toco no está como que mojado. Como me lo apliqué al principio. Estaba como que estaba muy mojado. Estaba muy como que si tuviera líquido en mi ojo. Pero ahora que me lo estoy tocando así estaba un poquito como que sticky. Bueno, demasiado sticky. O sea, siento que puedo poner como que, no sé, un papel ahí. Y se va a quedar pegado porque está súper pegajoso. Y este lado como pueden ver sigue normal. Y no sé, se me hace raro la diferencia de que este ojo está todo rojo. Y ese está como que normal. Pero vamos a empezar a aplicar la sombra, chicas. Ya sé que esta paleta ya no existe en Colourpop. Pero la paleta de Colourpop que iba a usar, el Smoky Glow o el Smoky, no me acuerdo como se llama. Pero es uno que es blanco y negro. Se me acaba de quebrar. O sea, literal, tengo sombra negra en mi piso, en mi cama. Lo tuve en todas mis manos porque se quebró. Fue todo un show y dije, no, pues no tengo otra paleta que tenga sus tonos. Menos que esta que es el Chola, el Hola Chola Collection que hicieron con Becky G. Pero ya no lo tienen. Pero como tiene los tonos negros, grises, café y blanco. Dije, pues está perfecto. Entonces no está disponible para comprarlo. Pero voy a poner el link para el Colourpop paleta que iba a usar. Que está blanco y negro. Que es literal como que igualito a esto que lo pueden usar. Vamos a empezar a aplicar este color gata aquí en la cuenca, yo digo. Y a ver qué pasa, chicas. Está demasiado pegajoso esto. Ok, chicas. Lo que sí noté cuando me lo puse es que está demasiado pegajoso mi párpado. O sea, cuando me volteo para arriba los ojos así, esto se queda pegado con mi parte de arriba. Y eso sí me está doliendo un poquito. Entonces no sé si me puse demasiado producto. Y por eso está como que mega pegajoso. Pero esta sombra se está aplicando, o sea, súper bien. O sea, normalmente cuando te pones sombra en un párpado que no tiene primer. La sombra no se ve así. Entonces yo digo que sí está funcionando el primer. O sea, se ve súper bien la sombra. Tiene pigmentación. Todo eso. Solo que sí noté eso. O sea, sí está demasiado pegajoso mi ojo. Pero ojalá ahorita ya como que se empiece a quitar ya que vaya aplicando más sombra. Este, pero desde ahorita, o sea, este, esta sombra gris se aplicó súper bonito. Entonces vamos a aplicar esta misma sombra en el otro lado y a ver si se ve igual, si se ve diferente. O sea, qué show, qué onda. Como este lado no está nada pegajoso, se siente como que más a gusto aplicar el producto ahí. A lo mejor lo pegajoso es algo que te tienes que acostumbrar, no sé. ¿Ustedes ven una diferencia? Oh, sí, es cierto. Se ve como que más, más producto de este lado. Tiene demasiado pigmentación el otro lado. No sé si me tengo que aplicar un poquito más capas en este lado para tener el mismo color que tengo acá. A ver, vamos a seguir aplicando, aplicando. Sí, definitivamente siento que este lado tiene más pigmentación. O sea, siento que tuve que aplicar muchas capas en este lado para que funcione tantito. Y es como que yo no pensé que eso iba a pasar. Claro, yo pensé que este lado iba a tener más pigmentación porque normalmente cuando uso este primer como que funciona bien. Pero no sé, chicas, ¿qué piensan? ¿Cuál lado se ve mejor? ¿Cuál lado sienten que aplicó el producto más fácil? Esta sombra me gusta mucho, by the way. Está muy bonito este color. Se llama Gata de la paleta de Colourpop. No sé si ustedes tienen esta paleta, pero si lo tienen lo pueden recrear usando esta sombra. Pero cualquier sombra gris va a funcionar. Todavía siento que se ven como que diferentes los colores. Me lo estoy imaginando. Como que este sí se ve como que más gris. Pero se ve como que un tinto de azul. Y aquí se ve como que dark grey. ¿Qué piensan? Déjenlo en los comentarios, porfa. Ok, chicas, voy a tomar un broche y voy a empezar a como difuminar la línea dura que tengo aquí del color gris. No tengo nada de sombra en este broche. O sea, está azulito. Pero solo lo quiero difuminar para que no se vea tan duro y como que tan rara la sombra. O sea, como pueden ver, ya estamos difuminando esa línea que teníamos ahí. Creo que hoy vamos a hacer como que un smoky vibe. Es lo que pienso, un blown out smoky eye con blanco en el párpado. Eso estoy pensando para el maquillaje de hoy. Y también vamos a empezar a difuminar este lado. Que yo siento que va a ser un poquito más difícil de difuminar porque está tan pegajoso. Está como que duro porque está tan pegajoso. Que siento que el broche no se está como que moviendo tan fácil como de este lado cuando lo estaba haciendo así. En este lado siento que le tengo que dar un poquito más duro para que se difumie. Ok, ahora me voy a aplicar sombra negra que como que siempre me da miedo aplicarlo. Por eso no me puse la base primero porque sabía que nos íbamos a poner sombra negra. Y a lo mejor eso nos va a quedar en la cara y nos va a abrir la vida y todo eso. Pero voy a tomar esta sombra negra que está en la paleta de Colourpop. Y ahorita no sé cómo pienso. O sea, siento que soy como que mitad y mitad de cada lado. O sea, ningún lado me gusta más. Pero ustedes qué piensan. Como en este lado todavía se ve como que rojito aquí por mi color de piel. Y acá pues todo se ve igual. O sea, porque me puse un primer que tenía color y este primer no tiene color. Entonces siento que se ve un poco diferente. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Vamos a ver cómo aplica la sombra negra y eso nos va a definir todo. Ok, esta sombra negra está demasiado oscuro. O sea, se ve súper padre. Este smokey eye va a estar hermoso. I'm so excited. Pero sí, o sea, está demasiado oscuro. Pero se ve bien, o sea, está aplicando bien. Que es bueno, que es buena noticia, que se está aplicando bien. Aunque no tengo un primer de como color abajo. Ok, vamos a ver cómo el otro lado se aplica. No sé por qué, siento que en este lado se ve como que más oscuro, más pigmentación. Y en este como que sí se ve negro, pero se ve como que un poquito más clarito. ¿Verdad? O sea, este se ve como que negro, negro. Y este lado se ve como que gris con un tono de negro. Pero me voy a tener que aplicar un poquito más capas que me tuve que aplicar en este lado para que se vean igual. Lo bueno es que no voy a salir después de esto. Porque quién sabe cómo vamos a quedar, chicas. Ok, voy a continuar a hacer mi sombra detrás de las cámaras. Porque siento que es como que repetivo, como que cambiando de lado a lado. Entonces voy a terminar mi sombra, voy a empezar a difuminarlo. Y ya cuando llegue a la parte donde me voy a aplicar la sombra blanca, regreso a la cámara para enseñarles cómo lo voy a hacer. Y si anoto algo raro, como que si anoto que algo no se está difuminando. Si algo raro pasó, les voy a decir obviamente. Vamos a continuar con la sombra y ahorita las veo. Ok, hermosas. Ya regresé. Ya me puse mi base. Ya acabé con la sombra. O sea, todo. Esto me tardó como cuatro horas en hacer este video. Estoy cansada. Son las ocho de la tarde. O sea, ya me quiero dormir. Quiero comer. Pero así es como salió el maquillaje, hermosas. Espero que les haya gustado mucho. Estaba muy fácil de hacer. O sea, literal, después de que les dejé con esa sombra loca que tenía toda gris y negra. Nomás me corté el párpado aquí en medio. Me puse sombra blanca en el centro. Me puse delineador blanco y luego delineador negro. Pestañas falsas. Mi base. Labial. Highlighter. Que se ve súper poppin'. O sea, uff, girl. Todos los productos que usé van a estar abajito en la descripción. Porque si quieren ver cuáles son, todo va a estar abajito. Para el eyeliner, aquí les cuento rapidito que fue este nuevo eyeliner que es de la colección de Norvina. Que son los Electric Cake Liners. Usé el blanco para como cortarme la cuenca aquí. Y también lo usé como delineador. Estaba un poco difícil para trabajar con ellos. No voy a mentir. Voy a hacer una reseña full de todos estos eyeliners. Pero por ahorita nomás usé el blanco. Y sí batallé tantito para como que hacer que funcione. Pero bueno, eso es para otro video. Entonces, hermosas. Déjenlo en los abajo. ¿Qué piensan? ¿Si ven una diferencia? ¿Se ven iguales? ¿Los dos lados? O sea, ¿si funciona este primer o no? O sea, déjenlo en los comentarios abajito por favor. Para que todas podamos saber. Yo pienso que si les gusta trabajar con colores fuertes. Si les gusta hacer como que looks que tienen como colores neon. O como digo, como colores vibrantes. Sí sería un buen primer. Porque la verdad, sí siento que hace que el color resalte un poco más. Como pudieron ver en este lado con el primer normal tuve que aplicar muchas capas de la sombra para que se viera igual como esta sombra de este lado. Entonces, yo creo que sí funciona así. O sea, sí está como que muy intenso este primer. O sea, está como que súper pegajoso. Es como que resistol que te estás poniendo en el ojo. Entonces, hace que la sombra se pegue más. Y por eso me gusta a mí. O sea, siento que la verdad, sí se pegó mucho la sombra. Y no sé, a mí sí me gustó. No sé si para tu maquillaje, como que para todos los días necesitas este primer. Como que para el diario, ¿para qué necesitas un primer tan fuerte? Pero, como te digo, si haces como que maquillajes muy fuertes, muy vibrantes, con mucho color, a lo mejor este primer te va a ayudar mucho para que los colores resalten más. Entonces, por esa razón, yo voy a seguir usando este primer porque me ayudó muchísimo a mí. Y siento que para mis maquillajes me va a ayudar más para que la sombra y los colores resalten. Entonces, chicas, dime qué piensan ustedes. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Lo van a comprar? ¿Qué onda? Por favor, dejen sus comentarios abajito. Y no olviden suscribirse y darle like a este video si lo disfrutaron. Y las veo en el próximo video. Bye, hermosas.